No sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo un poco No sé si después de aparecer, vamos a sentir la distancia ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas, yo no sé, yo no sé No sé dónde vamos a parar, estoy a la piel, vamos a olvidar ¿Para qué pensar y suponer? Algo que no está en nuestro poder No me digas más que el tiempo, no me pintas más que esto es eterno Y yo no sé mañana, y yo no sé mañana Si estaremos con vos y si se acabe el rumbo Y yo no sé si soy para mí, si será para mí Si me llevo a amar, nos odiamos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Y yo nunca le pasamos al sofá, vivo tomando todo lo demás Y yo no sé si nos cuentas más que esto es eterno Y yo no sé mañana, y yo no sé mañana Y yo no sé mañana, y yo no sé mañana Y si estaremos juntos, y si se acabe el rumbo Y yo no sé si soy para ti, si será para ti Si no lleguemos a ver, nos odiamos Y yo no sé mañana, y yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual a aquel libro Cada página es un día vivido Y no dejemos de correr, de cantarte Esta noche estamos juntos Todo es de lo mismo que en realidad Todo lo sé ¡Venga! 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 Yo no sé mañana Que esta vida es una rinleta Yo no sé mañana Pero no hay una lagachita Pregúntale a su mar Yo no sé mañana Ay, mami, que yo no sé qué pasará Yo no sé mañana Yo no me llamo bebé Me pida por lo rico da Yo no sé mañana Pa' de tranquila, mi chiquitita Y la reina Yo no sé mañana Que te son los robo buenos Que me gusta barachar Yo no sé mañana Que lo que a mí me mata China Y si yo no sé mañana Ay, que lo que a mí me gusta más a mí Yo no sé mañana Que lo que a mí me gusta más a ti ¡Ay, la mano! ¡Métene! ¡Chum! ¡Métene! ¡Vamos, baby! ¡Ay, la mano! ¡Métene! ¡Ay, la mano! ¡Métene! 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 ¡Méten! 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 ¡Gracias por ver el video!